Buenos días. Este es el estado del cielo que tenemos hoy. Hoy creo que no va a hacer calor y de momento dejo de hacer calor. Vemos aquí esas nubes bajas que se ven y de momento pues no hace mucho bochorno. Si corre un viento del este pues deja de hacer bochorno, pero cuando deja de venir su apolar pues vuelve otra vez el viento de... Vuelve el bochorno, quiero decir. Hoy de momento pues salió el domingo así con estos cielos. Completamente no está nublando del todo, pero como se puede comprobar llega del mar. Llega del mar. Y ahora de momento el vientecillo no mueve, no sopla y significa que sube un poquitín el bochorno de nuevo. Vemos así a primeras horas de la mañana del domingo. Este 16 de julio. Ya prácticamente estamos ya como quien dice a mitad de mes. Ya nos hemos hecho ya los primeros 16 días. Hoy se agradece la sombra que genera esta capa de nubes bajas que llegan del mar. Da la sensación de que se haya finales de agosto, septiembre. Parece septiembre ya. Ya digo que sopla un poquitín de viento, de un vientecillo flojo que llega del oeste. Pues así estaba la mañana del domingo. Domingo.